Demi Moore es Marina Una chica que sueña con que está a punto de conocer al amor de su vida Pero fue Leo Lemke el que llegó impulsado por las olas hasta su playa Y se la llevó a una isla romántica muy lejos ¡Leo! ¡Hola Jack! Te presento a mi mujer, Marina ¿Qué precio tiene? Eh, tres cincuenta Tres cincuenta Tenga tres, aquí tiene Esta ciudad está llena de locos y no quiero que piensen que eres uno de ellos Marina siempre ha sabido prever el futuro Necesito un solomillo de cuatro kilos y en filetes Y normalmente tiene razón ¿Qué es eso? ¿Un solomillo y en filetes? Sobre todo cuando se trata de amor El amor te espera tras una cara conocida ¿Cómo lograré estar segura? Tú lo sabrás ¿Por qué le has dicho todas esas cosas? Usted cree que es una vidente Solo les digo la verdad Tengo mucho cuidado al poner orden en su vida con sus primitivos consejos Pero el amor está a punto de cojarla completamente por sorpresa Porque cuando se trata del hombre de sus sueños Es capaz de recorrerse una manzana entera Doctor Trimera esta noche he soñado con usted Bueno, eso suele pasar ¿Qué estaba haciendo? Sonreír Te lo juro, Alex Ella me dijo que yo era el hombre de sus sueños Tal vez el destino se pueda cambiar Yo reconozco que siento cierta atracción por ti Pero no te preocupes El amor no se puede negar Está loca Es maravillosa Es increíble Eres peligroso ¿Es que a ti te parece peligroso que alguien exprese sus sentimientos y sus deseos? Jamás he conocido a nadie como usted Una bruja en Nueva York Pues debería salir más Ya a la venta por solo 1.995 pesetas